¿Qué es el tema de la sociedad? Llamemos temas nuevos, aunque a veces responden a viejas teorías. Y también adquiere importancia cuando una iniciativa como esta de hoy reúne una combinación de estudiantes de posgrado, tanto de la carrera que dirige Marcelo Gricheschi aquí a la izquierda, en materia de políticas educativas, como de la carrera también de especialización de políticas públicas, educación y derechos de los niños. En el marco de una universidad joven, recientemente situada en el ámbito nacional, por lo tanto con el dinamismo propio de una universidad que va haciendo camino y que no reúne a ser parte de los debates de actualidad. Considerando básicamente al sector vinculado a la educación como un sector dinámico y al que es de responsabilidad institucional hacerle ofertas de la mejor calidad para cada uno de los temas que se van a abordar. Y en este caso la calidad está dada por la composición de la mesa. Nos acompaña el doctor Horacio Nejarraga, que muchos de nosotros lo tenemos presente por su larga actuación en el mundo de la pediatría, le ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría entre el 99 y el 2002, presidente de la Subcomisión de Derechos del Niño de la Sociedad Argentina de Pediatría, representante de las sociedades latinoamericanas de pediatría ante Naciones Sudinas en el año 2002 y en la Cumbre Mundial de la Infancia. Y recibió el premio a Reina Sofía en el 2014 de prevención de la discapacidad. La doctora Silvia Cochen que está llegando es una investigadora del Consejo Nacional del CONICET y es directora de la Unidad Ejecutora en Neurociencias y Sistemas Complejos, es jefa de sección de Epilepsia de la División Neurología del Hospital Ramos Mejía. Doctor Antonio Castorina, profesor de Filosofía, Magíster en Filosofía, doctor en Educación, investigador principal del CONICET, profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es titular profesor de acá de la Casa de UNIPE y un hombre que ha prestigiado a esta universidad con su presencia. Es autor de trabajos sobre Epistemología de la Investigación en Psicología del Desarrollo y de la Educación, así como Psicología de las Representaciones Sociales y los Conocimientos Infantiles sobre la Sociedad. Y Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, licenciada en Educación y Psicopedagogía, profesora titular de grado y posgrado en varias universidades del país, autora de publicaciones ligadas a la medicalización de las infancias y los derechos en juego, conferencista y autora, entre otros, de Niños en Peligro en la Escuela no es un Hospital y otro trabajo como Patologización de la Infancia, Problemas e Intervención en las Aulas. En la programación estaba prevista la presencia de la profesora Claudia Bracci, profesora de la Casa y que en el día de hoy, hace unas horas, se comunicó para informarme de una situación familiar complicada con su mamá que la obligaba, por lo tanto, a no asistir acá y acompañarla a ella. Mencionar que la iniciativa ha sido y es fuertemente respaldada por las autoridades de la universidad por su rector, el licenciado Adrián Canelotto, y la secretaría académica a cargo de Graciela Misirlis, y el equipo docente de ambas carreras. Si les parece bien, y como veníamos con un poco de atraso, empezamos dando la palabra al doctor Horacio Lejarraga. Entonces, voy a empezar haciendo una definición de desarrollo que, como la he buscado en la literatura y nadie la da, yo por lo menos inventé una y la propongo, todas las definiciones son cuestionables, pero a los fines de esta charla yo me refiero al desarrollo como el curso de los cambios en la conducta sensorio-motriz, la respuesta emocional, la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje. Quiere decir que esto, el desarrollo infantil, es realmente un proceso extremadamente complejo que resulta de la transformación de una célula, que es el lóbulo, que mide menos de un milímetro, se transforma en 10 a la 26 células, un 10 seguido de 26 ceros, en un ser capaz de construir un puente, escribir un poema o bailar un tapo. Entonces, es un proceso muy complejo, cuya base estructural es el cerebro, que intercambiando e interaccionando por el ambiente, produce un ser así. El cerebro es la máquina, si queremos pensar que el cerebro es la máquina, algo discutible, pero es la máquina más compleja que hay en un universo. En todo el universo no hay nada que sea más complejo que el cerebro. Entonces, en estos minutos, yo voy a tratar de brindar cuatro ideas, cuatro conceptos, tres de los cuales son frutos de 30 años de investigación epidemiológica en el desarrollo infantil, y uno es el primero, que no es mío, sino de un premio enorme. El primer concepto que quiero dar es este, el concepto de periodos críticos. El siguiente, por favor. Periodos críticos. Ustedes vieron que los gansos en el zoológico caminan en fila india, detrás de la madre. ¿Se ve? ¿Están tapando la ropa? Bueno, detrás de la madre, en la tierra y en el agua. Entonces, digamos, con Raldón, el premio Nobel de Medicina, en el 20 y pico, se preguntó por qué, porque ustedes vieron que los patos no caminan en fila india. Y él se preguntó por qué los gansos caminan en fila india. Bueno, él descubrió, y por eso ganó el premio Nobel, porque están programados el pollito en el momento que se rompe el huevo para caminar atrás de la madre. Entonces, lo que hizo Conrad Lorenz es romper el huevo, sacar a la gansa madre, ponerse él, la siguiente, y este es el resultado. Los gansos caminan atrás de Conrad Lorenz, mientras afuera está la gansa madre ajena al drama. Esto quiere decir que hay periodos de la vida biológicos en animales y en los humanos, que ciertos estímulos producen efectos que tienen efectos permanentes sobre la conducta de los seres. Está lleno de periodos críticos el ser humano y muchos, y todos los mamíferos, y también algunos reptiles. Les doy un solo ejemplo para que sepan que este periodo, del periodo prenatal, hasta los primeros cinco años de vida prenatal, es un verdadero periodo crítico para el desarrollo infantil. Porque durante estos seis años, hasta los cinco años, seis años, contando el prenatal, se desarrolla la base estructural del funcionamiento cerebral. Y se esculpen las estructuras sinápticas, que son las conexiones entre las neuronas, que dan origen a las conductas, a las funciones que tenemos, memoria, inteligencia, aprendizaje, etc. Es en ese periodo que es crítico, donde se establecen muchas cosas que determinan el desarrollo futuro. El cerebro se desarrolla toda la vida, pero estos primeros años son críticos. Ahora bien, este es el primer concepto. Y les doy un ejemplo más, porque en humanos, las madres que tuvieron a su hijo inmediatamente después del parto, piel a piel, la primera hora de vida en su panza o en su pecho, tres veces después, cuando se las interroga y se les pregunta cómo es su hijo, esas madres que tuvieron al bebé pegado, en la primera hora, usan tres veces más adjetivos positivos, ese encantador, el dulce, tierno, que las madres cuyos hijos fueron llevados inmediatamente al nursery. Hay miles de ejemplos de ese tipo y científicamente muy probados. Ahora, lo que pasa es que el ser humano no es un ser robótico que tiene un programa genético, biológico, que funciona. Sobre esto se agrega luego un nivel de integración psicológico y social, por eso es tan difícil investigar estas cosas, digamos, estos periodos críticos. Pero, bueno, por otro lado, quiero decir que algunos de nosotros, de los que están acá, a lo mejor nuestras madres no tuvimos pegados la primera hora y sin embargo, tan abollados no parecemos, ¿no es cierto? Entonces hay quienes dicen que no son tan críticos, sino que son sensibles. Si no ocurren esas cosas, pueden ocurrir después, pero resulta mucho más difícil. Así que ustedes pueden ver en la literatura periodos críticos, otros que hablan de periodos sensibles. Esta es una idea. La segunda es los estudios epidemiológicos que hemos hecho en la Argentina con una prueba que se llama Prueba Nacional de Pesquisa, que esta la mostrábamos mi equipo y yo, que es un test de screening para detectar problemas sin aparentes de desarrollo. Ustedes saben que los chicos que tienen problemas graves de desarrollo es fácil de reconocerlo, pero hay muchos chicos que tienen un retraso en el desarrollo y que se nos pasan y que van a la escuela primaria sin haber sido reconocidos. Entonces, por eso muchos países y expertos coinciden en que hay que hacer un test de screening por lo menos una vez antes del ingreso y este es un test que hemos hecho que es altamente confiable. Si un chico no pasa este test, tiene el 94% de probabilidad de tener un problema de desarrollo. Lo hacen los pediatras en sus consultorios y hace mucho problema. La siguiente, unas pruebitas consisten en pruebitas porque el cerebro es el órgano más fácil de saber cómo funciona. Para saber cómo funciona el hígado y el riñón tiene que hacer análisis, pinchar, sacar sangre, pero el cerebro se pone a hablar con alguien y ya sabe de seguida cómo le funciona. Así que esto se ve cómo funciona haciendo las pruebas a los chicos. Entonces, con esta herramienta, la siguiente, hemos aplicado a miles de chicos, más de 5.000, la prueba de distintas edades, chicos sanos. Y este es el resultado en San Isidro, en tres centros de salud, y en Lama, Tance y en Florencio, Varela. Chicos sanos, pero de nivel socioeconómico bajo. En Florencio, fíjense, lo que se ve es que desde el primer año hay muy pocos trastornos de desarrollo, retrasos de desarrollo, no trastornos. De 1 a 9 hay 12,7, después de 21, 40 es 42. O sea que va creciendo el número de niños con este problema de desarrollo. Pero ¿qué pasa acá? Bruscamente cae a 28,6. Y acá también aumenta la prevalencia, pero esto ocurre en todos los estudios que hemos hecho. Hemos hecho en 10 vías de emergencia, en todo el conurbano bonaerense, en una muestra de 2.000 niños que al 4 años caen. ¿Por qué aumenta la prevalencia? Por dos cosas. Primero, porque el cerebro, cuando el niño nace, no tiene todas las funciones. Entonces no puede tener todos los trastornos de desarrollo. Un recién nacido no puede tener un trastorno del lenguaje, por ejemplo. Vieron que poco hablan los recién nacidos, ¿no? Entonces, pero aparecen en los tres años, entonces aparecen las funciones cerebrales y aparecen los problemas de desarrollo. Y también aumenta porque el medio ambiente desfavorable pega fuerte, retrasando el desarrollo de los niños. ¿Y qué pasa acá? Nuestra hipótesis es que van al jardín y el jardín, estimulando a estos niños, permite revertir el efecto perjudicial del medio ambiente en el área de Santero. Y esto lo investigamos. Lo siguiente. Bueno, esta es la curva, ¿no? Esta es la curva de cero, quiere decir que no hay diferencia con el estándar, que el chico camina a la edad que tiene que caminar. Y a medida que baja es que se va retrasando. Se va retrasando hasta los 1.300 días, más o menos, que son los cuatro años, y después lo recupera. Estos son en la Cuba, en la Villa 21-24, en Villa Inflamable, que queda en Doxul, en Avellaneda. Esto es en Guilde, y esto es que va en Procurso de Varela y Matanza, que no son villas, sino son barrios pobres. La siguiente. Entonces, fíjense, proporción de niños que no pasan la PRONAPE. Los niños de 3 a 5 años que van a guardería, fracasa el 21%. El 21% tiene probables problemas de desarrollo. Pero los que no concurren, el 50% tienen problemas de desarrollo. En cambio, esto no ocurre de 0 a 2 años. El 21, el 19, casi no hay enfermedades. Conclusión. En todos nuestros estudios, que son más de 12.000 niños, ahora incluyendo esto, la concurrencia de guardería es altamente favorable a partir de los 3 años para el desarrollo infantil. Por suerte, tenemos una ley que la hace obligatoria a la educación inicial y lo que pasa es que no todos van, como vemos ahí en el núcleo. La siguiente. De los estudios que hemos hecho de más de 12.000 niños en ACUMAR, que trabajé ahí en una dirección de salud del 2010 al 2015, y estudiamos más de 12.000 niños, Los factores de riesgo para el retraso de desarrollo son nivel socioeconómico bajo, educación materna, estos dos no se llaman ahora factores de riesgo, se llaman determinantes sociales del desarrollo o determinantes sociales de la salud. Porque son factores que determinan todas las otras variables medioambientales que afectan el desarrollo del niño. Y estas dos variables son independientes una de otra. La educación materna influye sobre el desarrollo del niño de forma independiente a nivel socioeconómico. A nivel bajo, si la madre es más educada, los niños tienen mejor desarrollo que si las madres son poco educadas. A nivel social alto, las madres educadas tienen niños con un desarrollo más rápido que las madres poco educadas. Así que la clase social y educación materna son las dos grandes determinantes del desarrollo. Bajo peso al nacer es fundamental. Los chicos con bajo peso y los de muy bajo peso, 900 gramos, tienen alto riesgo de tener problemas de desarrollo. La anemia, que es algo muy generalizado, doctor, un poquito a la derecha, porque está a la derecha, ¿verdad? No, no soy doctor. La pobre sanitación, falta de agua potable, cloacas, se asocian directamente a trastornos de desarrollo. Los factores favorecedores, estos no son lecturas, estos son resultados sobre 12.000 niños. Lo que pasa es que no requiero traer estadísticas. Control prenatal, cuanto más controles prenatales, hasta 6, mayor peso al nacer. Cobertura de salud, si hay cobertura de salud, el desarrollo mejor. Asistencia a jardín, ya lo vimos. Familia biparental, los niños con familia biparental, padre y madre, se desarrollan mejor que los que tienen un solo padre, padre o su razón. Y estímulo, juego, lectura y la puesta de límites. Quiero ilustrar estas tres últimas cosas. Sigamos, la familia biparental. Con respecto a la familia biparental, quiero decir que la familia no es una institución agilada, está dentro de la sociedad, tiene que estar contenida en la sociedad. Es decir, si hay una parroquia, un club, hay un grupo de encuentro, una sociedad de fomento en la esquina o algo, hay un café donde el padre después de trabajar 12 horas va con los amigos y se toma un café, porque eso es un sostén para la familia. La familia, es decir, el niño para desarrollarse necesita un cerebro sano, necesita una familia y necesita una sociedad. Por eso que traigo a colación un antiguo proverbio africano, yo trabajé en Nigeria, en el desierto de Sahara, cuatro meses, se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Porque una familia sana, pero una sociedad muy enferma, también tiene problemas. Entonces, no tan sencilla, todo se necesita, individuos, la familia y la sociedad. La siguiente. La puesta de límites favorece el desarrollo. Yo pienso que es algo personal, no tengo un estudio científico, que los chicos que no tienen límites, cuando son grandes tampoco los tienen, y eso puede ser una fuente de corrupción. Uno empieza diciendo, bueno, le damos unos pesos para conseguir un teatro, pero dale, no se puede, pero... Y esto puede tener, no lo sé, pero es una hipótesis, estudio en los suborígenes. Y esto es un proyecto de desarrollo infantil de la obería, con 50.000 alumnos, con 50.000 habitantes, que toda la fuerza viva, médicos, enfermeros, psicólogos, psicopedagogas, y muchos otros más, se organizaron para tabular el desarrollo infantil de mil maneras distintas, y pusieron en la plaza esta frase. Con un no a tiempo, también me muestran su amor. La siguiente. En este programa, esta es una nena de tres años que le habían contado el cuento del patito feo, en un libro, y que a partir de ese libro le contaba en una lengua inentendible, a esta de dos, el cuento. A los niños me fascina que les cuente cuentos, y a nosotros adultos también. Ustedes saben que el lenguaje y el pensamiento son dos cosas que van de la mano. El que tiene muchos pensamientos, tiene mucho lenguaje, y viceversa. Yo, por eso, no creo que un individuo sea... No, él es inteligente, lo que pasa es que no se puede expresar bien. Si uno es confuso en el lenguaje, es confuso en las ideas. Entonces, hay mucha gente que, en esta sociedad, y no solo en la Argentina, hay un deterioro del lenguaje. Y hay peligro, no sabemos, que vaya a haber un deterioro de las ideas. Entonces, queremos estimular el desarrollo de los niños. Es muy complicado estimular el desarrollo del lenguaje. Los padres tienen su límite, más que ese límite, no pueden ir más allá. La radio y la televisión no deterioran el lenguaje. Entonces, la lectura es una gran cosa. Y debemos estimular la lectura. En la vieja costumbre del siglo XIX, de contarle cuentos a los chicos a partir de un libro, es muy buena. Porque fomenta el amor al libro, no para que aprendan a leer. Es fomenta el amor al libro. Pero la lectura, además de desarrollar el lenguaje, y por lo tanto las ideas y el pensamiento, también estimula la fantasía. Y la fantasía es muy importante en la vida, porque permite imaginar posibilidades nuevas, caminos nuevos. A mí, me ha pasado, tengo un amigo que a los 40 tenía un problema de laboral. Si seguía trabajando, se moría de un infarto. Y si se iba, se quedaba sin trabajo. Pero su fantasía le permitió buscar caminos laterales. Debimos estimular la fantasía en los niños, no para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo. Ah, bueno, no, para que chiquito. Este es un lugar donde hay cierta elasticidad con los horarios, ¿no es cierto? Bueno, sí, porque... Adelante, doctor. En la subcomisión de la Sociedad Gente de la Pediatría nos planteamos los derechos de niños. Y tenemos estas ideas, que están todos interrelacionados, los derechos. Si se viola uno, se viola todo. Que se defiende ante el Estado. Porque si no hay Estado, no hay derechos. Y si uno está en la edad de piedra y lo pisa un mamut, uno no tiene que protestarle que lo pisa un mamut. Si un adulto viola a un niño en la calle, violenta a un niño, no es un gran uso de derechos, es un delito, es un ancho criminal. Pero los derechos se defienden ante el Estado. Y en un país con un índice de pobreza superior al 15%, hay una violación de los derechos ya de entrada. Esto lo dice una periodista en el modo diplomático. Buscamos la fuente de legitimación de los derechos para poder ver si en la Argentina cómo se respetan, para investigar. Y sigamos los diapositivos. La siguiente. Bueno, tenemos indicadores sociales, siga, los indicadores, siga, de educación, que no voy a decir por falta de tiempo, y este, de salud. La mortalidad infantil en Buenos Aires es del 8 por mil y corriente es 15. Y el 60% son evitables. Eso es una cosa realmente inaceptable. Y lo más escandaloso de la Argentina es la mortalidad materna, que es 1,8 cada 10 mil nacimientos. La mortalidad materna, en cualquier país, tiene que ser cero. Ninguna madre debe morirse por estar embarazada en el parto del cuerpo. Así que, la siguiente. Bueno, con respecto a los indicadores positivos, y con esto termino, hemos propuesto que la mortalidad infantil no alcanza para evaluar cómo están los chicos, porque si se mueren 10 cada mil, yo les digo, ¿qué pasa con los 990 que no se mueren? Yo les digo lo que pasa, no se desarrollan bien. Entonces hay que inventar una forma de monitorizar el desarrollo. La siguiente. Entonces, la siguiente. Entonces hemos creado con la doctora Kremaghi un índice de desarrollo, como un cociente, que no tengo tiempo de explicarlo, pero es perfectamente factible de hacer en el nivel primario. Y estas son villas de emergencia y una no lo es, es un barrio pobre. Estos son los cocientes de desarrollo de 800 chicos en cada lugar. Fíjense que no es de 100, como tenía que ser el cociente intelectual o algo así, sino que está por debajo. Y la siguiente, hemos conseguido los datos de la Empuesta Nacional de Nutrición y Salud, que se hizo en el 2005, y calculamos que son 15.000 niños, el cociente de desarrollo de cada provincia y hay provincias, el total país es 92, un poquito por debajo de la media, en el Chaco 72, los más bajos, en Tierra del Fuego, Río Negro, ciento y pico, provincia de Buenos Aires, 94. O sea, contamos con una herramienta para monitorizar en la Argentina el desarrollo infantil. La siguiente y la última. Sigan. La correlación de estos índices con la mortalidad y con indicadores sociales es altísima. El resumo. Los primeros años es un periodo crítico de la vida y debemos cuidar a estos chicos y protegerlos y promoverles su salud y su desarrollo. debemos combatir los determinantes sociales y factores de riesgo y estimular los factores de favorecimiento. El principal problema, yo pienso que el principal problema de la Argentina es el retraso del desarrollo. Ustedes vieron los porcentajes, 20%, 30%. Es impresionante. La desnutrición en la Argentina es bajísima. La emaciación es muy baja. No es un problema de salud pública importante. Y debemos, y podemos, y disponemos de indicadores positivos para el monitoreo del crecimiento y desarrollo como objetivo de salud y defensa de esos derechos. Muchas gracias. Bueno, el tema en el que yo me especializo tiene que ver con lo que se llama la patologización y médicalización de las infancias. Y de eso vengo a hablarles hoy apenas un ratito porque tenemos poco tiempo y para eso voy a retomar algunos conceptos del doctor Lejarraga que me dejan pensando, ¿no? Acerca de su preocupación que compartimos todos sobre cómo detectar detención en problemas o trastornos en el desarrollo de un niño con qué criterios. Esto nos remite a la pregunta acerca de qué es normal y qué es anormal. Parado desde lo que llamamos el paradigma de la complejidad, sabemos que los criterios de normalidad en cuanto a el desarrollo son absolutamente relativos a cada tiempo, a cada época, a cada lugar, a cada contexto. Es decir, que me resulta un poco difícil pensar en la posea de barba como un instrumento a los niños en general como si los niños fueran, digamos, una categoría de un ente abstracto y pensarlos en forma descontextualizada y deshistorizada. Aunque reconozco, me parece un valioso aporte que el doctor especialista del campo de la medicina esté señalando y subrayando que el desarrollo o la maduración del sistema nervioso central es sumamente sensible a las experiencias medioambientales de las cuales, además de mencionar lo socioeconómico, cultural, también hace referencia a las variables de carácter psicológicas. Todas estas variables que interactúan entre sí y a las que hacen referencia ya hace muchos años estudios desde Vygotsky que seguramente va a retomar el doctor Castorina hasta el mismo Freud con su concepto de series complementarias. Sabemos hoy que entre ellas interactúan para dar cuenta luego de esas singularidades contextualizadas que son cada niño en cada contexto y con su propia historia. Lo que me parece que faltó considerar en esta serie de variables que interactúan a la hora de salir a pensar que entendemos por detención, retorno, problemas en el desarrollo es una variable que aparece en los últimos años ligado al mercado neoliberal que tiene que ver justamente con las lógicas del mercado imperando en el campo de la salud y estoy haciendo referencia con esto a este concepto de medicalización ligado a su vez al de patologización esta problemática no sé si ustedes saben a qué me estoy refiriendo voy a explicar de qué estoy hablando estoy hablando de medicalizar fíjense no de medicar estoy cuestionando con este término que lo acuñó Iván Illich y que fue retomado luego por los estudios de Michel Foucault a toda una serie de estrategias ligadas al poder médico hegemónico que impulsada por la industria farmacéutica que es la tercera industria a nivel internacional lo que busca justamente es encontrar o producir enfermos porque son los enfermos los trastornados los retrasados los deficientes los clientes los clientes cautivos de la industria farmacéutica la industria que necesita para vender más tener más trastornados más chicos con entre comillas retardos etcétera por eso el tema de la medicalización que podríamos definirlo como esa tendencia simplista a reducir problemáticas complejas de diverso orden que puede manifestar una persona a cuestiones de carácter o de orden médico como si todo se pudiera resolver desde el campo de la medicina descontando otras variables está ligada al concepto de patologizar patologizar bueno quiere decir yo para poder medicalizar tengo que enfermar primero al otro verlo como un enfermo la producción de enfermedades a veces está ligada a estos criterios de salir a evaluar en forma con instrumentos que quizás no tengan en cuenta estas variables estas singularidades estos contextos y con estándares que bueno son como vuelvo a repetir absolutamente a mi criterio relativos yo no creo que que un niño o que el desarrollo se pueda medir ni pienso que el desarrollo sea algo del orden lineal que se despliegue en forma a priori atravesando por diferentes pasos que sí o sí todos los niños tengan que pasar y que de acuerdo a eso uno pueda medir las desviaciones tengo otra concepción para mí la salud no es sinónimo de estas cuestiones ligadas a la normalidad estadística sino que desde la perspectiva esta que yo les decía un enfoque más integral la pienso como como un proceso dinámico en el que interviene una serie de variables así que a la hora de pensar en el desarrollo la palabra desarrollo no me gusta menos todavía la palabra evolución a pesar de que soy profesora titular de psicología del desarrollo no he logrado que se cambiara este nombre en otras facultades también psicología evolutiva como si se tratara de una evolución de un despliegue y ya sabemos hace años que esto no es así y sobre todo lo que sabemos es que la infancia puede si hay que definir de alguna manera como pura posibilidad entonces si uno a veces con este afán de salir a detectar tempranamente problemáticas con toda la buena intención de intervenir te puede cometer el riesgo de hacer diagnósticos que terminen o evaluaciones mejor dicho porque yo entiendo por diagnóstico algo mucho más amplio que evaluar de acuerdo a estándares de acuerdo a pruebas estandarizadas a mi me preocupa que a partir de estas evaluaciones estandarizadas rápidamente rotulemos un niño como retardado en el desarrollo porque esto esto es patologizar a un niño esto es como dicen en el campo de la sociología lo que termina pasando es que se produce lo que se llama la profecía autocumplida y desde el campo de la psicología sabemos que un niño que está construyendo su subjetividad en esos primeros tiempos lo hace a partir de la medida del espejo que le devuelve el otro entonces si a temprana edad pasando por un consultorio y a partir de unas probitas sencillas el niño sale con una evaluación de que tiene un retardo esto se le dice a los padres a la familia a los maestros y luego para sacarlo de ese estado de retardo se lo obviamente se lo somete a una serie de intervenciones que están dentro del campo de lo que sería la medicina hegemónica ¿no? me estoy refiriendo a los programas de estimulación temprana programas de adicional cognitivo conductual del campo de la psicopedagogía de la fonoaudiología de la psicología y una termina viendo que los chicos estos detectados tempranamente como trastornados estoy haciendo referencia por ejemplo a los conocidos TGD de que estamos hablando trastorno generalizado del desarrollo ¿no? dentro de los cuales tenemos los TEA ¿sí? por no mencionar los ADD los ODD bueno las dislexias ahora el hecho es que cada día son más los niños que aparecen con estas etiquetas diagnósticas como si porque en el momento mismo en que se produce ese diagnóstico el niño entra en esa procesadora de la patologización y la medicalización a partir de la cual va a tener que ir los días lunes a la psicopedagoga los martes a la psicóloga los miércoles a la psicopedagoga los jueves a la terapista ocupacional los bienes a la psicomotricista con lo cual se va a quedar sin tiempo para jugar yo les recuerdo que si hay algo que define a la infancia que es uno de los derechos fundamentales de la infancia es el derecho al juego ¿sí? ese mismo niño a su vez va a seguramente desde la escuela se le pida un certificado de discapacidad para que pueda contar una maestra integradora maestra integradora que en Venezuela le llaman maestras sombras porque empiezan acompañar al niño en todas sus actividades escolares con lo cual la integración termina siendo algo del orden de lo paradójico ¿no? porque a veces en vez de integrar terminan desintegrando y ese certificado ¿no? que lo presenta ante el mundo porque es un certificado que tiene el valor de un documento de identidad o sea el mismo valor ¿sí? entonces ese niño pasa a tener su documento de identidad abrochado al lado de un certificado que dice que él es TGD o sea por ejemplo ¿no? como un ejemplo estoy tomando el TGD estos diagnósticos pasan a a formar parte de su nombre ¿sí? y me parece que esto no es sin consecuencias para ese niño que está en pleno proceso de construcción de su subjetividad y al cual termina identificándoselo luego como el TGD de tal sala del jardín el disléxico de la primaria no sé el ADD de primer grado los padres vienen yo soy madre de un TGD las asociaciones de padres de TGD un padre en la asociación de TEA de padres de niños con trastornos de efecto autista me conmovió un día a entrar a la página y decía yo aprendí a ser padre el día que me dieron el diagnóstico de mi hijo digo me parece que acá faltan dispositivos de escucha para las familias para los niños porque yo con esto no estoy negando que algunos niños que muchos manifiesten problemas y que tengan problemas me preocupa la forma de abordar estas problemáticas si las pensamos en términos de trastornos o de desviaciones de acuerdo a unas medidas estándares o si las pensamos en todo caso como esto que les decía como un problema que nos interpela como profesionales problemas complejos que requieren las miradas interdisciplinarias y no multidisciplinarias que son las que ofrecen las otras perspectivas y que terminan ofreciendo tratamientos multitudinarios a un niño y se pasa el resto de su vida de consultorio en consultorio entonces terminamos si después de esto no termina siendo un auténtico trastornado si su desarrollo no se ve alterado la verdad es que sería algo como para hacer un estudio así que bueno esto es lo que me preocupa a mí el tema de la medicalización de las infancias ligado a la patologización y me gustaría como verán articularlo con lo que decía el doctor Lejarraga que por ahí entra un poquito como para debatir ¿no? bueno no sé si me pasé mi tiempo estoy en mi tiempo si quieren que siga menos porque si quieren puedo seguir explicando todos los derechos que están en juego en cada niño cuando llevan una vez que se los etiqueta y se los certifica de incapacitados no solamente se ve afectado el derecho que tiene un niño a jugar porque pasa todo el día de consultorio en consultorio sino que hasta el derecho a la identidad como les decía antes porque su nombre aparece asociado inmediatamente a un trastorno y todos los demás derechos que tienen que ver con las garantías constitucionales y las que además hace referencia la ley de protección integral de derechos de los niños niñas y adolescentes su derecho a tener garantizado el acceso a la salud a la educación de la mejor manera posible porque son derechos pasan a depender de un certificado de discapacidad con lo cual el derecho de estos niños que están por fuera de los estándares de determinados parámetros universal y homogéneo tienen un alto costo porque es el niño el que tiene que certificarse de discapacitado para acceder luego a lo que debería ser algo que tendría que tener garantizado por el solo hecho de ser un niño un alineado o un adolescente así que bueno como estábamos hablando de derechos me pareció importante agregar esto lo interesante es hacer un diálogo con los colegas que lo interesante es establecer un diálogo con los colegas que provienen de las neurociencias yo voy a hablar de lo que voy a llamar el aplicacionismo de las neurociencias el campo educativo desde un punto de vista más bien filosófico y en realidad creo que es una temática como se dijo acá varias veces bastante complicada la temática en sí misma es muy complicada de manera que yo tengo muy poco tiempo para hacer reflexiones extremadamente que requerirían mucho despliegue voy a hacer algo lo más breve posible voy a puntualizar centralmente las cuestiones en primer lugar debe quedar claro las neurociencias son ciencias las neurociencias constituyen disciplinas orgánicas cuya verificación y refutación corre solo por cuenta de los neurocientistas no por parte de quienes pertenecemos al mundo educativo o al mundo digamos así psicológico también sin embargo el problema que está planteado aquí es como un sector importante de los neurocientistas no todos en absoluto en la Argentina y en muchos lugares del mundo implementan programas de implementación de estas disciplinas en el campo educativo esas implementaciones para nosotros forman parte de un amplio espectro en la historia de la educación argentina de lo que se llama en términos epistemológicos modalidades de aplicacionismo es decir cuando las disciplinas y esto sucedió con la psicología particularmente con la psicología de desarrollo digamos experiencias muy conocidas en el campo educativo no me voy a referir a ellas y también ahora con las neurociencias cuya el intento de transmitirlas o transferirlas de manera directa al campo educativo constituye para nosotros un caso privilegiado de lo que llamamos aplicacionismo el aplicacionismo es un término que hace referencia al uso de disciplinas en un campo que es diferente del campo de origen de la disciplina y que da lugar a una serie de prescripciones que funcionan respecto del otro campo diferente del origen que no desafía a la disciplina en cuestiones sino que encuentran en el campo de que se trata en este caso de la educación una especie de ilustración o uso directo de las disciplinas de origen en este caso la neurociencia no sé si se entiende quiero decir que esto es común no de nada es original de los colegas neurocientistas sino que gran parte de nosotros mismos como miembros de la investigación psicológica hemos hecho aplicacionismo muchas veces en nuestra historia en el campo educativo y nos ha ido muy mal ahora bien muchos neurocientistas con muy buen cristino sostienen que no hay manera de aplicar de modo directo la disciplina de origen al campo educativo y afirman algunos de ellos que la cuestión reside en los neuromitos es decir que hay una serie de creencias más o menos populares que se basan en una mirada mitológica o de sentido común digamos de las afirmaciones de las neurociencias así por ejemplo no voy a dar el caso sobre uno clásico la famosa cuestión del cerebro derecho y el cerebro izquierdo hoy la neurociencia contemporánea se rechaza de manera decidida la existencia de funciones de origen neuronal que sean propias de un lado o propias del otro hoy hay una interrelación en toda actividad inclusive en nuestro caso los procesos de aprendizaje y los procesos de adquisición en la propia actividad escolar desde el punto de vista de lo que tiene que contribuir el cerebro son sin duda procesos que tienen que ver con el poste en acto de los dos hospitales no se habla más de cerebro derecho o izquierdo bueno estos neuromitos para muchos colegas de neurocientistas constituyen el obstáculo para hacer una referencia una aplicación no tan directa de las neurociencias al campo educativo sin embargo en mi modesta opinión el problema es más profundo no es simplemente edad cerrónea acerca de los logros de las neurociencias sino que es toda una perspectiva filosófica la que está detrás del uso directo prescriptivo sin mediación que pretenden muchos colegas entre ellos el doctor Facundo Manes y otro grupo de neurocientistas que tiene un amplio impacto en la Argentina hoy debido a que hay un instituto de neurociencia y educación en el ministerio de educación mismo y ya se han hecho jornadas por todo el país no quiero hacer detalles de ninguna intolerancia solo quiero ir al núcleo del problema la idea fundamental para nosotros es que cuando alguien instrumenta un campo disciplinario sobre otro no solamente lo hace desde una perspectiva científica sino que lo hace desde una filosofía subyacente y que esa filosofía subyacente es necesario explicitarla primero y discutirla después para pensar la fecundidad o la fertilidad de esas aplicaciones en el campo educativo de lo que yo estoy hablando no es de la verdad o falsedad de las afirmaciones de los neurocientistas ese es un campo que es por completo específico de los neurocientistas yo no tengo nada que hablar al respecto sería una intromisión inadecuada en el campo específico de lo científico pero como digo hay cuestiones de sentido y de no sentido cuestiones de significación de lo que se dice que no son referidas directamente a enunciados empíricos verificables sino que se refieren al tipo de enfoque de fondo que orienta la investigación y que en este caso orienta de manera muy digamos fuerte marcada aunque los propios investigadores lo desconozcan entonces en este punto hay tres aspectos que quiero mencionar muy rápido primero es el problema de la confusión conceptual que está en juego cuando se hace la aplicación directa de las neurociencias al campo educativo lo segundo es la filosofía la construcción del mundo que está detrás de esa utilización directa de la neurociencia en el campo educativo y tercero la búsqueda de una alternativa a ese aplicacionismo en términos de un esfuerzo multi e interdisciplinario que sería un camino mucho más adecuado y que me parece debe ser discutido aunque no está para nada claro en que consistiría esa actividad interdisciplinaria lo primero dicho por supuesto muy rápidamente como van las cosas es que hay afirmaciones que se hacen a hacer esa transposición al campo educativo que son afirmaciones que suponen una seria confusión conceptual de quienes las pronuncian por ejemplo el doctor Antonio Batro y muchos otros colegas que se ocupan de neurociencia hablan de que el cerebro va a la escuela el cerebro piensa el cerebro aprende el cerebro está motivado bueno hay un problema en primer lugar filosófico muy claro que ya lo planteó la filosofía analítica hace más de 40 años en Inglaterra es el famoso para mí que estoy en el campo es un error categorial es como si ustedes dijeran los elefantes son números primos el atributo número primo sin aplicar los elefantes bueno Seguer dice el cerebro piensa está lisa y llanamente conectando un campo de fenómenos con otro atribuyendo lo que es propio de la vida psicológico afectiva a el órgano que la hace posible quiénes son los que piensan para Wittgenstein para Paul Ricoeur quién piensa los individuos y los grupos sociales en una interacción con los significantes en una práctica intersubjetiva intencional tanto individual como socialmente y cuyo condición es el funcionamiento del cerebro pero ser condición no es lo mismo que ser condición ser condición necesaria no es lo mismo que ser condición suficiente el problema del error conceptual consiste fundamentalmente en trasladar afirmaciones que son referidas a nosotros que pensamos y sentimos y sufrimos y en el caso de la salud mental como decía la colega el malestar psíquico digamos que es subjetivo y que está atravesada por significante atribuírselo al cerebro esa tesis es discutible por una cuestión estrictamente de sentido lógico digamos es un salto categorial de la categoría que tiene que ver con un fenómeno específicamente psicológico se le aplica a otro proceso que si bien está conectado no está disociado el proceso psicológico no es el sujeto del predicado que corresponde sería muy largo explicar las otras caracterizaciones pero en términos generales es como si uno dijera dicho así muy no solamente si las propiedades de una totalidad se aplicara a la parte de esa totalidad que la vida psicológica el aprendizaje en la escuela lo hace el cerebro lo hace el individuo con su cerebro y respecto de otros en una práctica social compartida respecto a un objeto de conocimiento esa totalidad que incluye al cerebro es la que piensa la que aprende la que está motivada y esas propiedades no se pueden atribuir al cerebro entonces ahí hay un error categorial punto no insisto más y esto sería en lógica se llama falacia mediológica que es muy conocida en el mundo de la filosofía el segundo problema es ya la desconcepción del mundo cuando alguien cree que el cerebro tiene los atributos de la vida psicológica o que en todo caso reduce los predicados o las propiedades o atributos psicológicos al funcionamiento del cerebro eso supone una tesis que los pueblos neurocentristas no saben que sostienen porque es implícita y forma parte del sentido común académico hegemónico en el mundo en que vivimos que es el materialismo naturalista la idea de que en el mundo todo lo que hay se puede explicar solo por razones fisicoquímicas el naturalismo fuerte antidialéctico antidialéctico es la tesis de que un proceso se puede explicar en términos que corresponde a un nivel se puede explicar como proceso de otro nivel lo que sucede en el campo psicológico se puede explicar en términos de los procesos que son cerebrales es decir que los procesos neuronales ahí estaría el misterio de toda nuestra vida psicológica esa reducción que puede ser una relación ontológica o explicativa no quiero entrar en esas cosas pero es una reducción fuerte digamos es como la creencia filosófica de base es que nosotros tenemos éxito en el conocimiento si finalmente lo encaramos por un estudio dirigido fundamentalmente a procesos cerebrales en términos de procesos neuronales aún cuando emitamos un network el sistema cerebral no está computarizado puede no ser visto como como módulos pero puede ser visto como un sistema de totalidad que seguramente la doctora Corsen sabe mucho más que yo pero aún en ese caso el cerebro no es tampoco el órgano no es quien de quien se predica el proceso de aprendizaje y conocimiento entonces digo aquí lo que hay es una tesis claro alguien puede sostener esta tesis naturalista ha sido sostenida por filósofos y ha sido argumentada a favor de ella pero esto no es el espacio para discutirla lo que digo es que cuáles son las consecuencias teóricas de asumir esa posición es precisamente por el caso de los filósofos pero imprecisamente el caso de los científicos que digamos trabajan con esa concepción detrás y cuando uno dice esto no es que esté mal la filosofía es que en realidad nadie hace ciencia si hay una concepción del mundo atrás se trata de la física cuántica o se trata de las ciencias sociales en todos los campos cuando recortamos un objeto de conocimiento para estudiar cuando elegimos una unidad de análisis cuando elegimos un camino metodológico detrás hay una concepción de que de qué pito se está hecho el mundo digamos de qué está hecho el mundo de espíritu de ñomos está hecho de materia física o está hecho de un sistema de relaciones articuladas un mundo no lineal en evolución la visión del mundo no determina la verdad o falsidad de lo que dice el colega neurocientista pero sí marca el significado que le otorga lo que investigó es decir si yo otorgo el significado de lo que investigo con racionalidad y con criterios empíricos parederos le doy un significado de totalidad de que el conjunto de lo que sucede en el mundo psicológico y del aprendizaje escolar no es otra cosa que el proceso cerebral allí hay una fuerte carga que impide entender la complejidad del hecho mismo por el cual se produce el proceso de aprendizaje bueno vamos a suponer que los dos cosas que acabo de decir no sé si voy muy rápido o muy lento sí, lo va entonces el tercer el problema es lo que los pocos neurocientistas plantean sin duda alguna de que hay contribuciones relevantes de las neurociencias al mundo educativo si no estamos discutiendo las contribuciones estamos diciendo justamente el alcance de totalidad que se da esto es lo que estamos polinizando sin duda por ejemplo saber los ritmos nictemerales de los niños es bien importante para el pensamiento escolar conocer los que hay procesos que podemos llamar de dificultades como atribuirles palabras a los términos a los términos de las matemáticas lo que se llama discalculia es hoy como se sabe muy bien un problema ciertamente de base claramente cerebral en esto no hay duda alguna lo que estamos discutiendo no es que no haya discalculia sino que que se crea que la discalculia que para la cual hay procesos remediales perfectamente establecidos en las propias neurociencias se transforma en el modelo para enseñar matemáticas ahí está el problema el problema no está en que una contribución de las neurociencias respecto de una patología o abusiva al desarrollo natural porque obviamente está muy bien establecer correlaciones entre el modo que funcione el cerebro de un chico que está aprendiendo respecto de cómo está aprendiendo una cosa es sin duda la correlación y otra cosa es la causalidad correlación filosóficamente hablando no es lo mismo que causalidad decir que el cerebro es un instrumento necesario para conocer y que para nuestro proceso de prensa que en el aula de los chicos y también obviamente de los maestros estudiar eso es relevante es una cosa y otra es pensar que ese conocimiento es condición necesaria y suficiente como dije antes para entender cómo se aprende el proceso concreto de adquirir matemáticos de adquirir lectoescritura digamos no sé si se entiende lo que quiero decir es decir da la impresión por momentos que aunque las contribuciones son legítimas falta situar esas contribuciones dentro de un análisis de conjunto del proceso de enseñanza y aprendizaje en sala de clase yo creo que acá está decidida la cuestión fundamental y ciertamente muchos colegas en neurociencia hablan hoy de un intento de saltar la distancia entre el proceso cerebral y el proceso educativo lo que un gran autor inglés O'Browell llamaba el largo puente que une la neurociencia con la educación cómo se salva ese largo puente la manera de salvarlo es proponer un trabajo interdisciplinario ahora bien qué quiere decir un trabajo interdisciplinario si el trabajo interdisciplinario es como Batro o Manes nos proponen que los maestros pasen al laboratorio de los neurocientistas y ahí van a aprender cómo enseñar a los chicos eso no es interdisciplina si le llaman interdisciplina solamente a que los maestros se formen en neurociencia para haber enseñado para enseñar mejor eso es una consecuencia clara de lo que he llamado marco epistémico o ontología naturalista hace un rato solamente bajo una concepción de reducción de la vida psicológica y educativa al proceso del cerebro se puede pensar que la cuestión de formar un maestro en neurociencia consiste en que el maestro vaya al laboratorio a aprender porque eso supone que hay una reina de las ciencias y las reinas de las ciencias son las ciencias duras nosotros los educadores los docentes quienes hacemos investigación educativa o investigación psicológica aún no cognitiva sino cultural no somos científicos somos gente que no sabemos y que entonces necesitamos acercarnos a la neurociencia esa perspectiva no es interdisciplina es dice un uso aplicacionista de la neurociencia que sigue siendo está lejos todavía de lo que llamamos actividad interdisciplinaria otra perspectiva que se escucha mucho y que está bien intencionada obviamente es Batro mismo lo dice claramente en un libro reciente dice bueno en realidad hay que tenemos que aprender de los docentes lo dicen los colegas de los docentes tenemos que aprender de los docentes para poder aplicar mejor nuestras pruebas en la escuela el problema no es aprender de los docentes para usar las pruebas de los neurocientistas en el aula el problema es otro es como investigar el aprendizaje en el aula haciendo un trabajo cooperativo entre las neurociencias y los psicólogos y los educadores y los sociólogos institucionales de la escuela el problema no es aplicar las pruebas de los neurocientistas el problema es el aprendizaje que es un fenómeno justamente como decía la colega al empezar complejo o sea un fenómeno que tiene múltiples dimensiones y que lo que se trata es que cada disciplina asuma un sector o una dimensión pero que la totalidad del funcionamiento del aprendizaje es lo que Rolando García llamaba un sistema complejo el sistema complejo es que hay que construir la investigación pero ese sistema complejo no es un dato sino que es una construcción que supone una actividad cooperativa colaborativa muy difícil de hacer probablemente estamos muy lejos eso pero digo como intención como intención ¿cuál es? nosotros podemos derogar como educadores con los neurocientistas está muy bien que así sea pero los neurocientistas tienen que derogar con nosotros y escuchar cómo investiga un educador la investigación de un proceso de aprendizaje de ninguna manera es deductible investigar lo que pasa en el cerebro hay cuestiones de intencionalidad cuestiones de significación que no están en el cerebro pero yo más que hago que haga neuroimágenes nunca encontraré el significado ni mucho menos voy a encontrar la relación de necesidad que hay entre premisas y conclusiones que un chico aprende en la escuela eso no está en el cerebro entonces mi llamado un poco polémico y se quiere combativo es no rechazar la neurociencia trabajar con la neurociencia me parece muy bien pero trabajar a condición de un respeto irrestricto de la independencia y autonomía de los campos disciplinarios y la búsqueda de un trabajo en que todos tengan igualdad para utilizar sus métodos y escuchar al otro escuchar al otro miembro de otro campo disciplinario esto vale no solo para la investigación digamos científica sino para la práctica vale para así como vale para la salud mental vale también para el campo educativo los procesos de formulación de secuencias didácticas en sala de clases no pueden ser resultado unilateral de un uso racional de la neurociencia sino de un uso acordado en todo caso que parte de la autonomía de la vida es que la década no necesita la neurociencia un maestro no necesita de ningún neurocientista profesional matemática ni para enseñar a leer y escribir lo cual no quiere decir que la neurociencia no den herramientas de juicio elementos interesantes para evaluar aspectos del programa de la construcción de la lectoescritura o de la hipócracia y la matemática es decir lo que hay atrás es un problema teórico uno puede hablar de las neurociencias y cuestionar mucho lo que se hace con ellas en términos de Foucault en términos de ideológicos en términos políticos yo lo hago desde el punto de vista filosófico creo que es un nivel de análisis por completo indispensable sin el cual es dudoso que podamos entender la complejidad que se nos viene encima para trabajar esto sin digamos consecuencias negativas como son las de las versiones que acabo de mencionar bueno se me pasó acá hay un cerebro es un esquema y la lupa lo que está mostrando en ese esquema que es un cerebro se acerca a lo que es la unidad funcional del sistema nervioso central que todos ustedes lo estudiaron por lo menos en el secundario que es la neurona y lo que se ve ahí en colorcitos es la neurona con las conexiones sinápticas ahora yo voy a contarles un poco sobre esto yo traje esto acá escrito porque creo que en esto me imagino que acá hay acuerdo que la ciencia como cualquier otra disciplina es una actividad humana por lo tanto es una construcción social cultural económica yo que llegué un poco tarde les pido disculpas porque vengo desde La Plata porque había una jornada en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata escuché un poco al doctor Lejarraga la escuché a usted y te escuché a vos y es interesante porque acá justamente en estas disertaciones de cada uno y ahora cuando terminen de escucharme a mí van a ver que esto queda muy claramente reflejado cada uno va a tener una perspectiva una mirada que atraviesa como se dijo recién distintos aspectos les quiero contar algunas cosas porque son datos absolutamente objetivos demostrados investigados y que me parece que son interesantes más o menos se calcula y se estima que alrededor de un billón de neuronas al nacer las tiene si ese desarrollo fue normal si el desarrollo en bionario en fetal fue normal se nace con esos más o menos 10 billones de neuronas solo el 10% en el momento de nacer están conectadas entre sí y entonces la forma de funcionar del cerebro del sistema nervioso es a través de las conexiones también todos acordarán cuando eran estudiantes del secundario que estudiaban lo que era una sinapsis que es la forma que se conectan las neuronas entre sí si no hay posibilidad de las neuronas de conectarse con otras neuronas que se constituye una red neuronal no existe ningún tipo de funcionamiento del sistema nervioso ese 90% de conexiones que se establecen luego del nacimiento no hace falta ser neurocientífico neurocientífica no hace falta ser nada yo le pregunto a alguien mira algo que aparece ahora tiene un 10% y se completa ese desarrollo a lo largo de la vida uno ya empieza a darse cuenta que es muy importante todo lo que tenga que ver con la vida y con lo que significa la vida en todos los términos y en todos los niveles que se les ocurra porque justamente es esa vida la que va a poder durante esa vida es la que se va a construir estas conexiones sinápticas y por lo tanto todo lo que tenga que ver con el medio con la cultura con los aspectos sociales juega un rol esencial en la posibilidad de establecer esas conexiones que cuando nacemos no las tenemos y les voy a dar un ejemplo que busqué para que sea entendible cuando el sistema nosotros nacemos todos todos los seres humanos también los animales nacemos con el sistema visual pero el sistema visual al nacer completa su desarrollo recién a partir del estímulo de la luz o sea si no hay estímulo de luz el sistema visual no completa su desarrollo el mejor ejemplo es si un niño un bebé recién nacido nace con cataratas un cuadro cataratas congénitas si ese bebé no es operado en forma precoz y a tiempo o sea que no hay posibilidades de que se pueda desarrollar ese sistema visual que se desarrolla que se nace con ese sistema visual pero se termina de desarrollar con el estímulo de la luz ese bebé queda ciego se interrumpe ese desarrollo normal que necesitaba del estímulo esas condiciones con las que nace esas condiciones biológicas genéticas y queda ciego me pareció que es un buen ejemplo porque creo que esa capacidad innata con la que se nace para poder establecer esta sinapsis termina de construirse como contaba antes del 10 y del 90% restante esas conexiones sinápticas se terminan de construir a partir de ese circuito neuronal que nos permite poder ver se termina de construir a partir del estímulo del medio o sea después que nace ¿está claro? hay un método que es sumamente interesante que se llama resonancia funcional seguramente todos ustedes escucharon hablar de resonancia magnética les puedo decir brevemente se aprovechó hace poco tiempo relativamente que los tejidos resuenan y a partir que los tejidos resuenan justamente en la multidisciplinaridad que yo sí creo que tiene que existir y creo que vos también por lo que decías en la ciencia de manera inteligente y creativa la neurología y la neurociencia se vio muy enriquecida a partir de los trabajos que tenemos de manera armoniosa de hecho en el instituto que yo dirijo tenemos físicos tenemos ingenieros tenemos matemáticos porque esa gente es la que permite por ejemplo hacer análisis estadístico cuando uno analiza un cerebro en este caso particular que resuena uno sabe que si yo estoy por ejemplo pensando y me doy doy estímulos digo esto por lo que dijiste hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho y si no lo hay cuando uno tiene una lesión del hemisferio izquierdo no queda fácil pierde el lenguaje entonces eso no quiere decir que no haya complementariedad pero hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho entonces si yo tengo un paciente por ejemplo o un sujeto a control normal que nosotros vemos y yo quiero saber si habla con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho porque de la gente que por ejemplo usa la zurda como dominancia manual o sea la mano izquierda que es zurdo quiero decir hay un porcentaje que habla con el hemisferio derecho si yo tengo que operar a alguien o tengo que tomar una decisión sobre alguien necesito saber muy bien si está hablando con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho para no dejarlo afásico afásico significa sin posibilidades de hablar ¿no? entonces esto que yo muestro acá es esta resonancia donde cuando yo me ocupo si me muestran una tarea que tiene que ver con el lenguaje por ejemplo hay más glucosa si yo estoy mirando o si estoy escuchando no importa la vía que yo use sensorial para ese estímulo que se va a utilizar en el lado que se está ocupando eso entonces yo tengo más glucosa que se utiliza del lado izquierdo o del lado derecho o si yo muestro un estímulo visual esto es corteza occipital que se ilumina más ahí yo me estoy enterando para qué sirve esa área esa región es una manera por eso es muy interesante y nosotros de hecho tenemos un resonador el mejor resonador que está en este país lo tenemos nosotros lo ganamos con un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología junto a la doctora Valeria de la Mayor y está en un convenio con la Universidad de Buenos Aires está instalado como no lo puse al principio lo estoy contando ahora en el Hospital Rojo donde es un resonador porque el Hospital Rojo es de la Universidad de Buenos Aires además de ser un hospital oncológico entonces en un laboratorio especial que se edificó estamos haciendo investigación con resonancia y resonancia funcional uno accede a entender algunas cuestiones de poder correlacionar qué ocurre en algunas tareas cognitivas en algunas situaciones también en algunas tareas afectivas sin necesidad de invadir el cerebro hasta no hace tanto tiempo hasta casi les diría la década más o menos del 90 el cerebro la única manera que uno tenía que acceder era o cuando la gente se moría y poder ver qué pasaba con ese cerebro o a partir de métodos sumamente cruentos a partir de los estudios con neuroimágenes uno puede empezar a acceder y con la resonancia funcional uno puede entender algunas cuestiones que hasta ahora no resultaban demasiado claras y que yo no voy a contar acá o sea y en inglés yo puedo contar entonces un aspecto que uno ve es que nosotros podemos observar cambios que se originan en determinadas estructuras a partir de una actividad por ejemplo hay estudios muy hermosos que demuestran como alguien que toca el piano y que es un pianista no que toca el piano ocasional sino que es un pianista le produce modificaciones estructurales o sea no solamente funcionales estructurales en determinadas áreas especialmente hemisferio no dominante de la corteza cerebral a partir de esta actividad que está haciendo que tiene que ver con lo que decía al principio de la conectividad lo mismo se puede ver con los deportistas por ejemplo como actividades que son muy claras se puede ver con otros casos pero se puede ver acá entonces y otro aspecto interesantísimo que se vio es que esto era reversible estos cambios que se observaban en la resonancia de modificaciones en función de una actividad cuando se vieron algunos sujetos que dejaban de hacer esta actividad se volvía a ver que esto era reversible esto es lo que es la plasticidad que cuando nosotros nos conocimos en la década del 80 que yo era titular de neurofisiología y él era el secretario de ciencia y técnica y ya nos peleábamos en ese momento porque él pertenecía al establishment que yo no en ese momento no teníamos estos recursos no teníamos nosotros deducíamos a partir del gran ascuaga que fue mi maestro en neuropsicología y que él hablaba junto con la escuela de Luria de Bigos que además hablaba de estos conceptos de plasticidad pero no podíamos tener esta evidencia que hoy tenemos por eso yo digo con tanto entusiasmo que me parece genial ¿no? entonces uno puede decir tranquilamente porque tenemos evidencias que hay determinadas experiencias de entrenamiento de prácticas que son capaces de modificar estructuras y funcionamientos cerebrales y quiero contarles algo porque todo no es rosa y quizá alguno de los que está acá presente yo escribí hace no tanto un artículo que se llama Sexo y Cerebro que lo hice para el vida de la mujer y que tenía que ver porque la ciencia muchas veces también apoya los estereotipos que funcionan de hecho si ustedes entran a Google aprovecho que somos la mayoría mujeres si ustedes entran a Google y ponen hombre va a aparecer un hombre haciendo un trabajo con la computadora mirando seriamente un microscopio con cada inteligente reflexionando y si ponen mujer en Google va a aparecer una mujer tiñéndose el pelo poniéndose ropa maquillándose haciendo la cocina besando un bebé entonces estos estereotipos siguen estando y muchas veces la ciencia como en el trabajo que les voy a compartir con ustedes en el fondo lo que hace es como siempre ocurrió por lo que decía en la primera frase que yo empecé mi conferencia con eso se cunde y respalda estos estereotipos y entonces por ejemplo se hizo un trabajo usando la resonancia funcional que les acaba de mostrar tan entusiasmada y que es súper interesante donde lo que hizo tuvo una gran divulgación porque quisieron evaluar el juicio moral de mujeres y de hombres en realidad Piaget se había hecho un trabajo sobre el juicio moral de mujeres que a mí me pareció muy interesante a partir de la conducta que no es para verlo acá pero acá lo hicieron con la resonancia y entonces llegaron a una conclusión que en los hombres predomina la cognición y que nosotras las mujeres predomina la emoción con toda la carga que esto significa y como además si se tratase de cuestiones excluyentes ¿no? entonces cuando yo personalmente me puse a investigar este trabajo y algunas otras neurocientíficas lo hicieron yo soy parte de una red que se llama RACSID que es Red Argentina de Género Ciencia y Tecnología y donde trabajamos las invito a visitar la página sobre estas cuestiones sobre otras cuestiones más sobre el bias que hay en la cuestión de género y en la ciencia lo que encontramos que era un fraude ese trabajo que tuve muchísima divulgación porque encajaba muy bien a los estereotipos que se querían avanzar o que se querían demostrar pero en realidad usaban test que no eran muy confiables que quiere decir no estaban bien validados el número de sujetos que se estudió era muy pequeño uno para poder decir que algo es significativo tiene que tener para este tipo de técnicas una N considerable para estar seguro que lo que está encontrando realmente es una relación causa-efecto y además tomaban imágenes que eran de un gris bastante encantador que se basaba en una cosa especulativa para decir esto que llegaban y entonces un poco lo que yo decía y lo digo hoy también que en el siglo XIX la ciencia se usaba con César el Hombroso y otros nefastos de ese momento se usaba para decir que nosotras las mujeres éramos mucho menos inteligentes y la evidencia que tenían para esto era porque nuestro cerebro era más pequeño esto después fue totalmente demostrado que era falso que lo más importante era lo que yo empecé contando las conexiones sinápicas la cantidad de neuronas cómo funcionan y hoy un poco la ciencia en el siglo XXI está queriendo hacer lo mismo a partir de los hallazgos de nuevos recursos como por ejemplo algo como la resonancia funcional que es maravilloso pero que como ocurre siempre en la investigación uno puede usar no hay buena investigación o mala investigación o sea no hay que un recurso sea bueno o sea malo depende como uno qué métodos uno utilice con qué seriedad uno lo aborde cómo lo haga para poder encontrar los resultados que sean realmente científicos y que no se transformen en un fraude científico ¿no? y que en realidad y en esto también yo me metí más en el tema de la mujer porque yo soy feminista porque me preocupa este tema y porque me sentía sumamente motivada cuando empezaron a aparecer este tipo de trabajo pero también esto se ve en la educación donde también y en esto yo acuerdo con lo que decías vos antes y lo que dicen algunos neurocientíficos que vuelven a reforzar esta cuestión ideológica de explicar cómo innato cambios que son resultantes de lo adquirido o sea que son productos de un proceso lo que sí por supuesto que bueno no importa lo que sea un acuerdo pero esto acuerdo yo estoy en tiempo ya tengo que terminar bueno entonces yo había traído porque no sabía el tiempo que tenía un poco les contaba ustedes saben que yo me especializo en el último tiempo estoy trabajando en cognición y demencia pero mi especialidad es epilepsia y en realidad era para mostrarles cómo los grandes epileptólogos de la época no porque yo me considero una grande sino cómo yo llegué a la epilepsia era toda gente que le interesaba mucho la neurociencia la cognición y por ejemplo Jackson que yo lo descubrí esto hace no tanto fue contemporáneo de Darwin y tiene una carta que le escribe a un amigo diciendo mirá lo que está pasando a Darwin ni loco yo salgo a escribir todo esto que estoy encontrando porque es el autor es de las bases materiales de la neurociencia porque él empieza a encontrar por ejemplo en el caso de una epilepsia que vi una imagen en ese momento totalizadora el cerebro se ocupa de todo de forma equipotencial y él dice momentito estoy viendo que alguien que se le mueve la mano y se le mueve la comisura labial y después se le puede mover el miembro inferior tiene afectada una zona particular del cerebro y entonces él hace comienza a partir de estas observaciones a brindar bases materiales de lo que es la neurología moderna y después esto que a todo el mundo le debe sonar porque tuvo mucha divulgación lo hizo Penfield que es el homúnculo de Penfield donde uno sabe y esto que está acá donde por ejemplo se dice si se lo estimula acá el paciente va a tener vocalización si estimula acá va a mover la lengua si estimula acá va a tener masticación y en realidad esto lo hizo con pacientes que tenían epilepsia que eran candidatos a cirugía de la epilepsia y que a partir de las estimulaciones de la corteza cerebral que estaban despiertos iba reconociendo a qué se dedicaban algunas áreas de la corteza yo entonces para terminar les voy a contar a partir de la memoria así no me paso nosotros es un centro que hacemos cirugía de la epilepsia y que para poder delimitar no me apuro tanto y para poder delimitar dónde comienza la zona donde da inicio la epilepsia porque estos pacientes que tienen formas refractarias de epilepsia se pueden operar nosotros hacemos estudios que necesitamos hacer estudios con electrodos intracerebrales hacemos también resonancia funcional para entender mejor cómo es el funcionamiento cognitivo y hacemos pruebas cognitivas esto es más o menos parte del equipo donde tenemos neuropsicólogas donde hay psiquiatras neurofisiologos y el resto que yo les contaba en los últimos años empezamos a trabajar más que todo además de el objetivo primero y más importante es poder definir dónde comienza la zona epileptógena dónde comienza la crisis de epilepsia para decirle al neurocijano y operarlo pero mientras pero mientras hacemos eso estamos haciendo investigaciones localizadas en la memoria y entonces trabajamos en algunos aspectos de la memoria autobiográfica que es la memoria que todos tenemos sobre nosotros mismos para ver qué ocurría y así es como se trabaja en neurociencia yo tengo un paciente que sé que tiene por ejemplo una esclerosis del hipocampo que es la estructura que tiene un rol protagónico en la memoria si está del hemisferio derecho del hemisferio izquierdo va a tener determinada funcionalidad y entonces nosotros empezamos a estudiar algunas cuestiones sobre la memoria emocional yo no me voy a detener acá pero hay trabajos muy interesantes porque no lo estoy diciendo lo estoy dejando en forma tácita yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros como neurocientíficos y los educadores es establecer vínculos inteligentes y creativos y respetuosos para no desaprovechar nada de lo que tiene lo que se viene acumulando como conocimiento y yo creo que la neurociencia tiene muchísimo para colaborar y trabajar en común con los educadores y con la educación y viceversa entonces lo que estoy mostrando es que hay cosas que nosotros sabemos por ejemplo en la memoria emocional cuando uno y yo que soy docente de la universidad todos sabemos que si yo empiezo a notar que el público no es cada porque es un público particular este o sea porque es un público que está cansado trabajó todo el día seguramente y hoy es viernes y tiene hambre pero vino voluntariamente pero cuando uno da clase a los estudiantes que están por graduar y que o sea y que están obligadamente escuchándome y uno empieza a notar que los estudiantes comienzan a mirar con cara nosotros decimos frontalizados cuando un sujeto está frontalizado tiene cara así uno se da cuenta se empieza a dormir inmediatamente uno hace ¿qué hace? cuando uno está dando una clase y nota que el auditorio se le va perdiendo y se le va durmiendo modifica la voz por ejemplo muy bien ¿qué más hace? un chiste muy bien hace un chiste ¿qué más hace? lo que se trata de hacer entonces eso que es lo que ustedes estaban diciendo lo que están haciendo es están trabajando con lo que se llamaría la memoria emocional la atención para recuperar ese auditorio porque ustedes saben que si los estudiantes se están durmiendo baja la atención y si baja la atención es imposible poder almacenar esa información y después mucho menos desevocarla entonces antes él mencionó no me acuerdo creo que fue este voz que mencionó lo del sueño por supuesto la escuela en el mundo entero no está en función de lo que ocurre con los aspectos de la conducta y de la biología está en función de las organizaciones como lo fueron armando está absolutamente se sabe muy bien que los adolescentes necesitan dormir más a la mañana y que les cuesta más estar les cuesta dormirse más a la noche hay un ritmo circadiano que después se va modificando sin embargo sigue usando en la escuela es decir mejor a la mañana le ponemos todas las materias que necesiten más atención y después seguir y esa hora están todos los pibes dormidos los franceses por ejemplo que esto se sale hace mucho empiezan las clases a las 9 de la mañana porque saben que empezar las clases como empiezan acá a las 7 de la mañana uno tiene un grupo de zombies frente a uno y aparte yo me acuerdo si todo el mundo se acuerda de uno mismo entonces digo esta irracionalidad en una cosa tan sencilla como desplazar el horario tiene que ver con necesidades de funcionamiento burocrático no con necesidades o detenerse a pensar qué pasa con un estudiante en la educación me detuve acá porque nosotros hicimos un trabajo con lo que es la memoria emocional es seguro que para que yo fije un conocimiento necesito de un esfuerzo de un proceso de análisis después de un proceso de síntesis no me voy a meter acá porque todos ustedes saben mucho más que yo estos procesos ahora de una repetición de una comprensión pero yo no tengo ninguna duda ahora hablo especialmente a las mujeres que si acá por la puerta entra George Clooney ustedes creen que alguna de las otras va a necesitar que se repita la entrada varias veces para acordar lo que entró George Clooney y si nos mira y nos sonríe yo me imagino que no ¿por qué? porque es tan importante por lo menos yo estoy enamorada de George Clooney entonces es tan importante el componente emocional que me va a provocar George Clooney que eso entra en lo que es la memoria emocional y que entonces en la escuela cada uno de ustedes usa sus propios recursos pero tiene que ver con eso cómo se utilizan recursos para que esa información se aprenda de otra manera y nosotros sabemos qué pasa en informaciones que tienen que ver procesadas más con el hemisferio derecho que con el hemisferio izquierdo y generalmente el hemisferio izquierdo se procesa más el lenguaje y el hemisferio derecho más aspectos de la memoria auditiva y con esto termino nosotros en el último tiempo más o menos desde el 2013 comenzamos a trabajar con esto nosotros el electrodo que se pone en el cerebro termina en esto que es más finito que un pelo que son microelectrodos y esos microelectrodos que ahí están en los cirujanos ¿ven que están acortando? son esos pelitos de oro este es el doctor Sionis el doctor Kian Quiroga que son los que empezamos a trabajar es el neurocirujano y Kian Quiroga es un argentino que hoy está ahora en Lester que trabajó es un físico que trabajó conmigo antes y que ahora está trabajando en Inglaterra y entonces lo que empezamos a estudiar fue lo siguiente en realidad lo que hicimos fue recuperar un poco el concepto de Aristóteles ¿no? Aristóteles planteaba que nosotros nuestros pensamientos estaban basados en representaciones internas del mundo exterior ¿no? y no quiero decir que seamos así Aristóteles no quiero hablar mucho de filosofía acá pero quiero decir que hay una gran pregunta que es ¿dónde está la memoria? ¿cómo se almacena la memoria? y hubo grandes teorías ¿no? que yo las voy a pasar rápido pero ¿qué había? algunos que planteaban que estaba muy desparramada en todo el sistema nervioso otros que decían que estaba muy localizada por tipos de memoria y hay muchas otras teorías muchas discusiones sobre esto entonces lo que nosotros empezamos a ver era a partir del registro con microelectrodos empezamos a hacer un paradigma con el diseño que nos que compartimos con Kian Quiroga que se le muestra a un sujeto que está despierto que tiene el electrodo dentro del cerebro se le muestra por ejemplo acá al siguiente se le gusta a Franchella entonces se le muestra a Franchella y ustedes ven acá que aparece Franchella más joven Franchella con remera azul Franchella con otra forma de vestirse o que a él le gustaba el obelismo que lo tenemos acá cerquita cada vez que le mostramos alguna de estas figuras esto que ven acá es una neurona que una neurona que hacía las neuronas se expresan a través de potenciales de acción aparece un espía de esa neurona que aparecía cada vez que aparecía Franchella aunque aparecía con distintos aspectos inclusive era polimodal nosotros grabamos y decíamos Guillermo Franchella y la neurona también disparaba lo mismo pasaba con el obelisco como ven acá a este sujeto también le gustaba no sé Carlitos Tévez y tenía acá la neurona hermosísima y no aparecía cuando aparecían otros personajes otros jugadores de fútbol y le gustaba suponente acá este actor que no me acuerdo cómo se llama trabajaba en la misma serie que Franchella y también la neurona uno ve como hace tic la neurona aparece o le gustaba mucho el chaqueño para vecino y aparecía la neurona del chaqueño para vecino acá este sujeto a mí no me conocía porque era paciente otro pero aparece en fotos mías que preparan los vecarios con el nombre y yo tenía pobre una neurona mía aparecía cuando me mostraba mi foto o mi nombre y tenía también acá fíjense a Maradona Maradona en distintas edades en distintas formas esto que yo estoy mostrando acá ahora voy a explicar lo que es pero para llevarlo a la vida de todos nosotros es si ustedes están en esta acá parada y de la otra esquina ven a alguien y ustedes lo miran a alguien que conocen y ustedes lo llaman que no tenga problemas de ambliopía alguien que ve normalmente esto y ustedes lo reconocen esto es tan frecuente que si ustedes se equivocan da lugar a aquí no se muere de vergüenza que pide perdón porque lo lógico es que si yo veo a alguien a lo lejos que sea de espada o lo veo una parte del pelo quiere decir yo no necesito ver a alguien para saber quién es verle los ojos claramente la boca el pelo puede estar cambiado ser más viejo más joven que yo lo reconozco la situación de nuestra a los que somos más viejos que estamos acá la situación es que ya cuál es che ¿cómo estás? bueno qué bien que estás siempre uno miente ¿no? estás igual que siempre pero uno lo reconoce uno puede decir salvo si sea alguien conocido uno no le va a decir ay no te conocí porque ahora tenés cáliz eso es mentira o sea uno reconoce al otro o sea quiere decir que lo que se guarda y es lo que estamos tratando estamos investigando ahora y estamos viendo son conceptos uno tiene el concepto de eso por eso lo citaba uno tiene el concepto no es que guarda el ojo o guarda el pelo y entonces quería compartir con ustedes esto porque bueno es lo que acabo de contarles y por supuesto esto da lugar a muchísimas investigaciones que estamos haciendo nosotros y que se está haciendo en algunos lugares en el mundo en Latinoamérica somos el Bicocentro que trabaja con este nivel de investigación y hay 5 o 6 lugares más en todo el mundo que están trabajando con registros de neuronas únicas en seres humanos viendo el estudio de la memoria es muy probable que sigamos encontrando algunas cuestiones que tienen que ver más sobre qué facilitan las memorias los recuerdos o los olvidos estamos viendo estamos trabajando sobre eso yo creo que para terminar entonces esa obligación ética de nosotros los que hacemos investigación de los científicos de poder contribuir a la gente que trabaja en educación como decía antes para brindar todas las evidencias y compartir todas las evidencias que nosotros tenemos para mejorar la educación y también me parece que es importante desterrar algunos conceptos como yo contaba en relación al género que son arcaicos que tienen que ver con el determinismo biológico que son elementos muy rudimentarios y que me parece que la razón fundamental que tiene es respaldar estos estereotipos que son bastante nefastos que siguen circulando muchas gracias 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 gracias